¡Lanzo, bailo! ¡Bien! ¡Para bailar en el sal! ¡Este siguiente disco! ¡Lanzo, chica! ¡Lanzo, bailo! 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 ¡Lanzo, bailo Ya que tú no puedes aceitarles a un rato y a tu lugar, oye ayúdame, oye ayúdame, se calentó y a tu lugar, oye ayúdame, oye ayúdame, oye ayúdame, que tú no eres tú y yo. Amor 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 Ese encouraged ếm Vamos a bailar de todo el mundo, ok? No quiero bailar nadie sentado Mujeres que quedan sentadas porque están aburridas Vamos a bailar mujeres, a bailar Vamos a bailar, a bailar, a bailar, ok? Vamos a bailar, a bailar, ok? A todas las chicas Buenas, buenas, buenas